Capturan a José Torres en plena presentación, esto es lo que se ve en redes sociales en donde se ve a José Torres rodeado de policías en su última presentación ya que muchas personas pensaban que era show, que era falso, pero es totalmente real donde se ve que capturan a José Torres en pleno concierto Si tú eres nuevo o nueva en este canal te invito a que te suscribas, dejes tu like porque estamos cerca de llegar a la meta de los 60.000 suscriptores No olviden que la meta este año es llegar a los 60.000 suscriptores, así que suscríbanse que no les cuesta absolutamente nada Suscríbanse y no se pierdan de los próximos videos Y pues si como ya le dieron en el título o vieron en la miniatura, capturaron a José Torres en pleno concierto en donde se estaba presentando Desconozco la ciudad en cual se estaba presentando, pero varias personas que lo van a apoyar y varias personas que no lo van a apoyar Grabaron un video donde se ve que llevan a José Torres entre varios policías Desconozco si hubo problemas, si discutió con alguien Como todos saben pues siempre llega todo tipo de personas a sus conciertos Gente que lo va a apoyar, escucharlo cantar o que lo va a grabar Y siempre hay personas que le van a tirar hate Entonces no se sabe si él tuvo algún tipo de problema con alguien que asistió a su concierto O que se presentó en ese lugar Entonces se vio un video en TikTok donde va con varios policías Empieza a platicar y en una de esas pues le arrebataron el celular a la persona que estaba grabando No se sabe qué fue lo que pasó más adelante Entré a las redes sociales de José Torres Pero él no ha publicado absolutamente nada de si hubo un problema grave O si solamente hubieron malos entendidos O si solamente fue actuado que hicieron ese video para subirlo a las redes sociales Y llamar la atención del público Pero si se sabe que a lo mejor puede ser real Porque las autoridades pues no se prestan para ese tipo de cosas Y menos aquí en Estados Unidos Entonces mucha gente empezó a comentar que también no son oficiales reales Que solamente seguridad que él carga o seguridad del evento Y que a lo mejor hicieron ese video por bromear y llamar la atención del público Pero como les repito varios portaban uniformes de Estados Unidos Entonces no se sabe si lo hicieron en forma de broma O si en real las autoridades se prestaron para grabar ese video En donde se ve que lo llevan entre varios policías Y empiezan a platicar con él Por un mal entendido o pelea que hubo ese día del evento Pero en dicho comentario se miraba bastante gente molesta Otra gente que si le daba risa a lo que estaba pasando Otra gente que se alegraba Es impactante el hate que está recibiendo José Torres Bueno que siempre ha recibido Pero hoy de otra forma Mucha gente se estaba alegrando por si eso era real Que si se lo estaban llevando Pues mucha gente se empezó a reír A decirle que estaba bien Que se lo llevaran Que ojalá nunca lo soltaran O sea hay bastantes personas que si le tiran bastante Deseándoles cosas malas a José Torres Pero al final del caso José Torres es uno de los influencers Cantantes o lo que ustedes lo quieran llamar Ha sido una de las personas que más se ha mantenido En las redes sociales Siempre activo Y siempre mucha gente hablando de él Y pues nada Este fue el video el día de hoy Para informarles más que nada Lo que estaba pasando Y subirles ese video Del cual anda rondando por medio de TikTok Donde capturaron a José Torres Y mucha gente quería saber si era verdad Pues aquí está el video En donde les muestro Pues lo que estaba pasando con José Torres Ese día del evento Y pues nada Como les digo Si son nuevos No olviden suscribirse al canal Porque estamos en la meta De llegar a los 60 mil suscriptores A fin de año Y pues nada Este fue el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal